Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Flame Toys Furai Model Rodimus las cuales vamos a ver en este momento y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una imagen con distintas poses de batalla de este Rodimus vamos a pasar a la siguiente y aquí podemos ver a este Rodimus haciendo otra pose de batalla en una sola foto bueno, y acá podemos ver que está apuntando con sus cañones que son obviamente las salidas de escape de su modo vehículo y acá podemos verlo en modo robot de espalda desde la vista posterior acá podemos verlo nuevamente frente haciendo otra pose de batalla obviamente con sus cañones que son los escapes de su modo vehículo bueno, y acá otra pose de batalla con una de sus armas en la mano bueno, y acá podemos ver con dos armas distintas en ambas manos a esta figura bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto de frente bueno, y acá podemos verlo haciendo otra pose de batalla bueno, y acá podemos verlo otra pose como si estuviera corriendo y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao